Música Transporte público de manera gratuita a personas con discapacidad y de la tercera edad ofrece la asociación civil Promover Me siento muy contenta y felicito a las personas que promueven este servicio porque las personas de la tercera edad en realidad tenemos dificultad para movernos para transportarnos a donde vamos y que nos tomen en cuenta es una cosa muy agradable sobre todo Para mí es un servicio mucho muy bueno para la gente discapacitada Hay gente de la tercera edad porque nosotros no contamos con servicios de camiones Aunque solo son tres transportes para dos rutas se logra trasladar a personas de lunes a viernes Esta sale aquí a la calle segunda para el palacio municipal, palacio de gobierno y al hospital general y regresa La otra te sube aquí a la calle segunda y te lleva al centro de salud de la calle 9 al de la obrera y de ahí te lleva la delegación San Antonio de los Buenos Nada más son puntos fijos donde para el camioncito En su mayoría los usuarios resaltan la calidad del servicio que se les brinda durante el recorrido Y estoy muy agradecida con la persona que nos da este servicio porque somos muy felices Pensando que tenemos este servicio y el chofer pues es una persona muy amable, muy agradable Nuestro chofer que trae esta unidad es una persona muy fina, muy amable Que en realidad como él creo que hay pocas personas aquí en Tijuana Este servicio donde ahorita estoy es un excelente porque me costa de que lo esperan a uno, lo ayudan Uno para subirse, espere ese señor, yo lo subo, no dejan que haga uno nada Ellos se encargan de subirlo, amarrarlo, tenerlo a uno bien seguro Y esperan el tiempo necesario, no andan acarreándolo Alfonso Martínez es uno de los choferes voluntarios que ofrece su servicio para el traslado de estas personas Bueno, es un trayecto que inicia en la delegación San Antonio de los Buenos Recorremos aproximadamente cuatro colonias Entre ellas está la obrera, primera, segunda sección, bajando por la cima Francisco Villa, Guerrero, Independencia y Zona Centro Es un recorrido que inicia a las nueve de la mañana, terminando a las tres de la tarde Para Héctor Madrigal, quien es usuario desde hace ya varios meses Es necesario que se implementen más servicios en la ciudad de este tipo Ojalá y hubiera más servicios como este Y que el gobierno deberá apoyar a las necesidades de la gente Porque nomás le hacen al cuento Todas las personas interesadas en utilizar el servicio de la ruta de la salud Deben de hacer lo siguiente Pues nada más presentarse aquí en el módulo de la calle segunda Frente a lo que es la catedral Aquí está la señora de las nueve de la mañana Llega, se apunta y ya puede subirse al camioncito Que son personas de la tercera edad Mujeres embarazadas y personas con alguna discapacidad Informa para el primer sistema de noticias Con imágenes de Antonio Camarillo, Mario Bueno Con imágenes de Antonio Camarillo, Mario Bueno Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video